Hola, hey, YouTube, bienvenidos a Otromino pues hago este vídeo pues para que no sé si va a haber 15 personas o 100 o 1000 pues hay una cosa que me haría bastante ilusión y es como que creo que desde el sábado pasado no es el anterior pues cuando Ibai hizo pues el vídeo ese de si me hacía reír, si me río pierdo, no, si te ríes pierdes pues en ese momento pues intenté pues como veis, enviarle una foto de un meme de The Groove, que son 3 Groove, bueno, el The Groove una que creo que era de Guadalupe, de la serie Guadalupe y yo y otro que es un vídeo gracioso que me pasó a mí, que fue justo ahí, que es el petardo de mi hermano que me lo trae y bueno pues intento pues pasárselo a Discord y no hay manera, así que todas esas personas que están viendo este vídeo, pues de verdad me haría bastante ilusión, ya no solo ilusión, sino me haría muy feliz y me gustaría ver pues me gustaría ver la reacción de Ibai como se ríe, pues me gustaría ver qué opina de la foto del vídeo y ver pues su reacción, así que todas esas personas que ven este vídeo por favor, compartírselo a Ibai ya que me haría feliz y muchísimas ilusión gracias